Hola, muy buenas a todos, soy Gatos y acá estamos en otro video de Mobile Legends En esta ocasión tenemos nuevo parche en el servidor avanzado y por lo tanto tenemos nuevo balanceo de héroes Así que antes de empezar solamente voy a pedirte un pequeño favor y es que te suscribas si todavía no lo hiciste No cuesta nada, es totalmente gratis y a mi me sirve y me incentiva un montón para seguir trayéndoles más video como este Ahora si gente, sin más, vamos con el balanceo de héroes Arrancamos entonces con el revamp de Aurora, un revamp con el que ya vienen trabajando hace semanas atrás Así que en esta ocasión el ritmo de daño de Aurora es algo lento, por lo que nuestro objetivo es acelerar rápidamente su potencial de explosión En su pasiva el enfriamiento pasó de 180 segundos a 150 segundos Luego en su primer habilidad tenemos renovación de habilidades Aurora dispara un meteorito helado a la ubicación objetivo, causando daño mágico y reduciendo la velocidad de movimiento de los objetivos Luego el meteorito explota 5 veces provocando daño mágico cada vez Bueno, este revamp ya lo había traído semanas anteriores como dije La verdad que parece que la mejoraron bastante a Aurora Así que estén atentos a seguir viendo en las próximas semanas que otros cambios le siguen haciendo Seguimos ahora con otra maga, en este caso Alice Cambios experimentales, o sea, sería posible revamp La mecánica del orbe de sangre es divertida, pero obliga a Alice a jugar en varios carriles para maximizar sus ganancias Estamos tratando de cambiar la mecánica de su pasiva y ajustar el ritmo de sus habilidades activas Su habilidad 2 ahora puede usarse con más frecuencia Mientras que su ulti otorga más capacidad de supervivencia y mejora el estallido de su segunda habilidad Lo que le permite a Alice farmear más rápido Tenemos entonces en sus atributos Crecimiento máximo de mana por nivel pasó de 0 a 100 Luego en su pasiva Efecto renovado Restaura un 1,5% de mana máximo cada segundo duplicado mientras luchas contra héroes enemigos También gana 3 de velocidad de movimiento y 1% de curación recibida por nivel Vamos ahora a su primer habilidad El enfriamiento pasó de 5 segundos a 8 segundos Luego en su segunda El enfriamiento pasó de 7 segundos a 6 segundos También el tiempo de inmovilización pasó de 1,2 segundos a 0,5 segundos El coste de mana, también seguimos hablando de su segunda habilidad Pasó de 50 hasta 75 a 100 El daño pasó de 270 hasta 395 más el 90% del poder mágico A 200 hasta 400 más el 75% del poder mágico Más 5 hasta 15% más 0,3% de mana máximo de porcentaje de HP máximo del enemigo Bueno medio un quilombo ahí en cuanto al número del daño Y por último en su ulti valga la redundancia Tenemos nuevo efecto Reduce el tiempo de reutilización de las habilidades 1 y 2 en 0,2 y 0,5 segundos respectivamente al golpear a un héroe enemigo El daño base pasó de 90 a 60 hasta 100 Ya no aumenta con el crecimiento de mana El costo de mana pasó de 50 hasta 160 a 40 hasta 120 Y la unificación de regeneración de HP de poder mágico pasó de 10 al 30% Bueno realmente un cambio bastante grande en Alice No sé si esto la deja realmente OP, rota o la empeora porque no soy MyAlice Sé que Alice a mí me gustaba actualmente como está en el servidor oficial Creo que los MyAlice estaban reventando con ella Si bien no se la ve mucho pero las veces que la veo es una maga tanque muy difícil de enfrentarse Porque tiene escape y mucho aguante también daño Así que los MyAlice díganme que les parece este cambio en Alice Si la mejora o si la empeora Continuamos ahora con Barat También tenemos cambios experimentales para él La mayoría de los jugadores occidentales tienen dificultades para mantener su pasiva Por sus habilidades lentas y los enemigos pueden escapar fácilmente de su ultimate Queremos abordar estos problemas aumentando la capacidad de su ultimate Convirtiéndolo en un gran iniciador en peleas en equipo Por lo tanto en su pasiva Las acumulaciones pasó de cada enemigo golpeado a cada vez que una habilidad golpea a un objetivo Golpear múltiples objetivos todavía solo otorga una acumulación Bueno acá no entiendo bien cuál sería la diferencia De que la acumulación pasó de cada enemigo golpeado a cada vez que una habilidad golpea a un objetivo No estoy entendiendo bien la diferencia Se me hace que es prácticamente lo mismo Si sé que es con habilidades pero realmente no me quedó claro No sé si está mal traducido Luego pasamos a su primera habilidad Ya no ralentiza a los enemigos golpeados Y el intervalo de daño de la segunda etapa pasó de 1 segundo a 0,5 segundos Luego en su segunda habilidad tenemos un nuevo efecto El primer misil lanzado también causa daño y ralentiza a los enemigos en 40% por 1 segundo Tenemos también efecto renovado Ahora se garantiza que el misil atraerá a los enemigos hacia varas La duración del aturdimiento pasó de 0,5 segundos a 0,8 segundos Y pasamos ahora a su ultimate Las cargas renovadas El efecto de las cargas renovadas Al presionar el botón ultimate aumenta la habilidad durante el cual Barats es inmune al CC Cuando se suelta Barats corre en la dirección objetivo devorando al primer enemigo golpeado La distancia del sprint aumenta con el tiempo de carga Cancelar el lanzamiento reembolsa el 60% del tiempo de recuperación Bueno interesante este cambio experimental en Barats La verdad que el cambio en su ulti me parece interesante Veremos si ahora es más efectiva Porque es cierto que la ulti de Barats era medio floja Porque realmente era fácil de escapar de su ulti Así que veremos como queda con este cambio Ahora vamos con Kimmy No queremos que Kimmy se centre demasiado en la gestión de la energía Por eso hemos ampliado su ventaja de daño a mitad y final del juego También estamos bajando ligeramente su daño aumentado Mientras tanto queremos aumentar su probabilidad de crítico Para reducir el grado en que armadura radiante la contrarresta Por lo tanto tenemos en su pasiva El daño de ataque básico pasó de 22% del ataque físico total Más 24% del poder mágico total En un 1% por nivel A 20% del ataque físico total Más 15% del poder mágico total En todos los niveles También el efecto de ataque pasó del 22% al 20% Luego en su primer habilidad El daño pasó de 20% más 22% hasta 27% El ataque físico total Más 24% hasta 29% del poder mágico total A 30% más 20% del ataque físico total En todos los niveles Más 20% del poder mágico total El costo de energía También de la primera habilidad Pasó de 5% en todos los niveles A 5% hasta 3% También tenemos un nuevo efecto Subir de nivel la habilidad Le otorga a Kimmy Entre un 5% y un 20% De probabilidad de crítico adicional Y en su ulti Tenemos efecto eliminado Que es regeneración de energía Y el tiempo de retroceso Fue ligeramente reducido Así que los mind Kimmy Díganme que opinan sobre este cambio Ahora tenemos a la nueva heroína Sissy Que todavía se encuentra en el servidor avanzado Pero les están haciendo cambios todas las semanas En esta ocasión Se redujo ligeramente su rango de ataque Para hacerlo más corto Que el de héroes tiradores En su primera habilidad El rango de ataque pasó de 4,2 a 3,5 Luego en su segunda habilidad Mejorada la experiencia de control De los saltos de Sissy Tenemos entonces un nuevo efecto Golpear a un aliado ahora también le permite saltar dos veces El rango de lanzamiento pasó de 4,2 a 4 Y en su ulti El rango de lanzamiento pasó de 5 a 4,5 La duración pasó de 3 segundos a 4 segundos Y el efecto lento pasó de 40% a 20% También tenemos un nuevo efecto Purificar ahora puede eliminar el efecto Bueno en realidad para mi ese nuevo efecto sería un nerfeo a la ulti Así que bueno veremos entonces como sigue avanzando Sissy En el servidor avanzado Ahora tenemos a Selena Hemos decidido dejar de ajustar las marcas de Selena Y solo conservar alguna de ellas Los siguientes son los ajustes realizados En base a la versión del servidor oficial Tenemos entonces en su primer habilidad en estado élfico Nuevo efecto Ahora se pueden aplicar marcas a los minios Los ajustes de daño a las unidades que no son héroes son los mismos que a los héroes También aumentó ligeramente el radio de la explosión Y se solucionó un problema por el cual el efecto lento de la primera etapa no coincide con la descripción de la habilidad Ahora vamos a su primer habilidad pero en estado abisal Tenemos nuevo efecto Golpear a un enemigo marcado Ahora actualiza el tiempo de reutilización de su habilidad 2 en estado abisal También se eliminó el costo de mana Vamos ahora a su segunda habilidad pero en estado abisal Se eliminó el costo de mana Y en su ulti el enfriamiento pasó de 5,5 hasta 4 segundos a 4 segundos Pero ahí nos dice que el enfriamiento pasó de no afectado por la reducción de cooldown A afectado por la reducción de cooldown Ahora seguimos con Balmon Buenas noticias para él Porque tenemos en su segunda habilidad nuevo efecto Barrido ciclónico ya no puede ser interrumpido por CC Balmon podía ser derribado en el aire durante el barrido ciclónico antes También tenemos otro nuevo efecto Obtiene un 15% de bonificación de velocidad de movimiento durante el lanzamiento de la habilidad que decae con el tiempo También el daño base de la segunda habilidad pasó de 50 hasta 200 Más el 50% del ataque físico total a 25 hasta 100 más el 25% del ataque físico total Duplica la velocidad de ataque El daño total permanece sin cambios Y en su tercera habilidad sería en su ulti Tenemos mayor rango de habilidades y efectos visuales optimizados Y nuevo efecto La habilidad no puede ser interrumpida por CC Y el enfriamiento pasó de 28 hasta 18 segundos a 34 hasta 24 segundos Bueno me parece un buen buff entonces para Balmon Que ahora no se los pueda interrumpir con CC Tanto en su segunda como en su ulti Me parece que lo deja bastante OP Ahora continuamos con Bale En su segunda habilidad La duración restante del torbellino pasó de 2 segundos a 1,6 segundos El daño total permanece sin cambios Y en su ulti tenemos un nuevo efecto Mientras dure la tormenta de viento Seguirá causando pequeñas cantidades de daño a los enemigos dentro del alcance Y la duración de la tormenta de viento pasó de 2 segundos a 1,6 segundos Y por ultimo tenemos a Dairoth En su pasiva tenemos efecto eliminado Dairoth mejora sus habilidades cuando su ira alcanza el 50% A cambio tenemos un nuevo efecto Después de cada 2 ataques básicos o lanzamiento de habilidades Su siguiente ataque básico es garantizado que será un golpe circular Luego en su primer habilidad el enfriamiento pasó de 5 segundos a 8 hasta 6 segundos El efecto lento pasó de 25% a 50% Y la duración pasó de 1,5 segundos a 1 segundo Vamos ahora con su segunda habilidad La reducción de la defensa del objetivo pasó de 50% a 30 hasta 80% Y el efecto lento pasó de 90% a 50% La duración lenta pasó de 0,5 segundos a 2 segundos Y en el ulti tenemos un nuevo efecto Su ulti no se puede interrumpir A cambio tenemos un efecto eliminado que es 55% de efecto lento durante 0,5 segundos Bueno la verdad creo que estos cambios están bien en Dairoth No soy main Dairoth pero según lo que me parece a mi creo que lo deja bastante bien En realidad Dairoth para mi no está mal ahora actualmente en el servidor oficial Así que los main Dairoth díganme que les parece Aunque quizás muchos no estén de acuerdo creo yo Porque lo estaba viendo bastante en las ranks Y me parece que si estaba rindiendo bien Y bueno gente hasta acá llegamos con este balanceo de héroes De las últimas notas del parche del servidor avanzado Mañana voy a estar subiendo una segunda parte Con lo que quedó pendiente de estas notas del parche Porque todavía quedaron otros cambios Pero que ya no tiene que ver con el balanceo de héroes Así que si te gustó dale like y suscríbete Si todavía no estás suscrito a este canal Nos estamos viendo entonces en un próximo video Chau